¡Suscríbete al canal! No te vas más del programa, hablando de calor, estuviste con Patricia. Así es, estuve con Patricia y hablamos específicamente de iluminación de piscinas, algo a tener en cuenta ya mismo, es decir, antes podía ser algo difícil de llegar, una tecnología no accesible, hoy no, podemos hablar hasta de bajo consumo y colores en piletas. Veamos. Pato, hace rato me iban prometiendo notas dentro de las piscinas y hasta recién estuvo lloviendo así que hoy tampoco lo voy a poder cumplir. No, pero estamos contentos gracias a que tenemos lluvia, tenemos por lo menos el pasto verde. Bueno, vamos a hablar acerca de la iluminación de una piscina. ¿Cómo no? ¿Qué quieres saber? Bueno, contanos qué hay que tener en cuenta sobre la cuestión estética. Bueno, con respecto al diseño sí hay que empezar a entender desde dónde van a ser las visuales principales, porque yo lo que tengo que ver es la luz en la piscina, no el artefacto que produce esta luz. Entonces, generalmente se trabaja el artefacto de espalda a la casa o a las visuales principales. ¿Y cuántos artefactos pueden ir dentro de la pileta? Bueno, la cantidad de artefactos va a variar. Tiene mucho que ver con la oscuridad del entorno. En realidad, para que la piscina luzca, el entorno tiene que estar oscuro. No quiere decir esto que el parque no tiene que estar iluminado. El parque, cuando la pileta va a lucir, va a estar apagado posiblemente. Entonces, la cantidad va a estar en función de muchas cosas. Del tamaño, de la posición donde vaya a ubicar los artefactos, de si la luz va a tener color o va a ser luz blanca, y del color de la pileta. Tenemos distintos colores de la pileta y sabemos que los colores más oscuros absorben mucho más la luz y los colores claros la reflejan mejor. Por eso vamos a ver en este ejemplo que tenemos acá, que está pintada de blanca. Entonces, eso ha permitido optimizar o minimizar la cantidad de luminarias. ¿Y qué luminarias se pueden usar? Bueno, también en este caso tenemos una variación. Hay artefactos de embutir, o sea que ya cuando construyo la pileta, ya va previsto el artefacto. Y está la otra opción, que es la posibilidad de aplicar. Cuando la construí, lo aplico. O en piletas que ya tenemos construidas y que hoy queremos iluminarlas, entonces le agregamos artefactos que son muy chatos, muy planos, y quedan perfectamente como si hubiesen sido parte del diseño. Bueno, recién me dijiste que podemos tener color. ¿Cómo es esto? Sí, podemos tener color porque hoy se incorpora la tecnología de LED, de la que ya hemos conversado, que tiene bajísimos consumos, y tiene esta posibilidad de incorporarle color, e incorporarle el cambio de color, que es lo interesante. Podemos trabajar con RGB, red, green y blue, los tres colores que mezclado producen una gama que queda interesantísima en las piscinas. Y vuelvo a repetir el tema del bajo consumo, que es muy importante. Bueno, ¿y algo importante que muchos piensan? El tema de la seguridad. Es importante eso, es muy importante. Hoy no tenemos que tener miedo porque estamos trabajando con 12 volts, ya no es como en tiempos atrás que metíamos 220 voltios a la pileta. Trabajamos con 12 volts, pero lo importante es que la instalación sea supervisada y hecha por alguien idóneo, que maneje, que trabaje con muy buenos materiales y que, por supuesto, le ponga sistemas de seguridad, de protección para las personas. Y sí o sí, las piletas de natación con iluminación exigen un control. Yo tengo que controlar, tanto que los sellados estén, los sellados para que no pierda agua, para que no haya fisuras, como en la cuestión eléctrica. ¿Y qué sucede con las piletas de fibra de vidrio? Bueno, las piletas de fibra de vidrio también hay que preverlo en el proyecto. En este caso se pide al fabricante que nos deje los lugares donde yo después voy a colocar la luminaria. Bueno, ¿y si yo tengo una pileta y no le hice las perforaciones para la luz? ¿Cómo puedo hacer? Y bueno, también se le agregan luminarias, en este caso ya no van a estar embutidas, van a estar aplicadas, pero podés ver acá que hay plafones muy chatitos, se perfora la pileta, se la sella y se hace la instalación como si de siempre hubiese estado la iluminación. Pato, ya está saliendo el sol, así que me tendrás que ir a invitar un poco más tarde, así usamos la pileta. Bueno, ya terminamos la nota, estás invitada, nos quedamos a disfrutar la pileta ya que la hemos mantenido todo el año, hace tres años que mantenemos el agua para no tener que cambiarlo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias a ustedes, hasta pronto.